campeones tenemos la nueva agenda semanal oficialmente se ha revelado se ha demorado siete minutos en llegar que será esta nueva ruleta mágica con un aspecto misterioso que no quieren que nos entremos así que quédate y te comento todas las novedades como ustedes pueden visualizar todavía seguimos con todo este diseño de lo que viene siendo el evento de free fire por demon slayer ahora vamos a tratar de analizar todo lo que vamos a tener y a tratar de poderles estar enseñando todos los eventos y todo lo que se ha ido filtrando así que vamos a empezar con lo que viene siendo el evento del día miércoles me parece que esto ya se ha estado comentando antes es una ruleta de tokens voy a tratar de enseñarles lo que viene siendo el evento para que ustedes puedan visualizar cómo funciona cuántos diamantes necesitan para este evento a mí en lo personal las ruletas de tokens me parecen complicado vamos a decir pero bueno aquí tenemos lo que viene siendo la imagen oficial para que ustedes puedan visualizar esto pertenece al evento cazadores de demonios donde vamos a poder estar consiguiendo esta katana y aparte tenemos otros ítems que también están muy bonitos ahí ustedes pueden ver katana podemos ver acá una pared podemos visualizar si no me estoy equivocando una granada este evento estaría llegando hoy en la noche dependiendo claro de que de donde sea tu región que más tenemos para esta agenda tenemos el evento para el día viernes y parece que vamos a tener hacen y su con descuento por el momento no han dicho cuál va a ser el valor de descuento yo igualmente por aquí tengo una imagen oficial no sé si esto tenga que ver a ver si podemos ver un poquito el descuento por aquí tenemos que vamos a tener tanto la skin descendir su como viene siendo el emote vamos a ir muy rápidamente a tratar de poderles estar enseñando el banner oficial free fire por demon slayer ahí podemos ver lo que viene siendo la ruletita ruleta mágica no han especificado el descuento oficial que vamos a tener pero vamos a ver qué pasa yo creo que puede ser la mitad del precio en el que normalmente llega aquí se puede ver que el evento va a estar disponible para el 9 viernes 9 hasta el jueves 15 del presente mes así que si ustedes desean conseguir esta skin muchísima pero muchísima suerte cómo funciona el evento de la ruleta déjenme ver ya que en otras regiones como ustedes saben podemos estar obteniendo esto adelantadamente esto lo que viene siendo la ruleta de toque y si no no si no me estoy equivocando el evento de cenixo es una ruleta mágica este es el evento de la katana una ruleta de tokens y la otra es una típica si no me estoy equivocando ruleta mágica que déjenme ver si por aquí tenemos una básicamente ustedes van a elegir dos ítems que no desean participar ya que ustedes pueden ver que este es el porcentaje normal pero aquí tenemos si ustedes pueden ver que estaría llegando con descuento no han especificado el valor que vamos a tener en descuento pero igualmente yo les voy a estar avisando cualquier novedad cualquier cuestión que pueda estar saliendo en el transcurso de la semana vamos a continuar con lo que viene siendo la agenda ya que hay un ítem que me está dando muchísima curiosidad ya vamos a llegar para allá pero primero vámonos con el evento del día sábado si ustedes pueden visualizar regresa la ruleta mágica regresa la scar megalodón y también una recarga de sartén por aquí tengo la imagen oficial si no me estoy equivocando efectivamente aquí tenemos la imagen oficial este evento está programado para el día sábado vamos a tener la ruleta mágica scar megalodón esto aplica un poquito más para las personas que por a o b motivo no han podido conseguir este ítem y tienen quieren tener esto y esta es la oportunidad como ustedes saben este tipo de armas evolutivas demoran mucho en regresar así que si te agrada mucho y deseas tenerla en tu colección vas a tener esta oportunidad el día 10 que si no me equivoco debe de ser sábado efectivamente vamos a continuar con la agenda ya que hay un ítem que está llamando mucho la atención tenemos una ruleta mágica para el día lunes y acá se puede visualizar el día martes una recarga de tokens que básicamente pertenece a lo que viene siendo el evento de la arma evolutiva esta ruleta mágica yo he estado averiguando he estado viendo básicamente no han dicho oficialmente cuál va a ser el ítem que vamos a tener en esta ruleta mágica pero como estamos con el evento este evento que si no me estoy equivocando pertenece nada más y nada menos al demon slayer puede ser que tenga que ver con alguna skin que no hayan sacado ya que lo único que se ha filtrado si no me estoy equivocando es esta de aquí que básicamente llega el día 12 el día 12 es nada más y nada menos que lunes y este evento que tenemos aquí es para el día lunes me parece que puede ser tenga o no o esto puede ser algún tipo de animación igualmente cualquier información relevante que se pueda estar filtrando en el transcurso de la semana yo les voy a estar trayendo yo les voy a estar avisando para que ustedes puedan ver todo esto igualmente vamos a ver si en este día cualquiera de los compañeros youtubers suben alguna información relevante que nos pueda sumar contenido yo les voy a estar compartiendo en algún short o les voy a estar trayendo cualquier novedad que pueda aportar algo a lo que viene siendo básicamente campeones esta es la nueva agenda semanal de free déjenme revisar muy rápidamente a ver si por si acaso podemos estar teniendo algo de esta ruleta mágica si por si acaso algún filtrador ha estado subiendo y me parece que esto puede ser yo creo que estén que algo me dice que estén que por 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 el 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 la silueta que se puede ver pero si no me estoy equivocando también han sacado estos tres iconos o estas tres skin que estarían llegando próximamente que me parece que por aquí yo les he subido y he estado conversando acerca de estas skin y me parece que anteriormente ya han estado hablando acerca de este tema pero como tiene que ver con la colaboración de demon slayer puede que sea algo que tenga que ver directamente con eso por aquí me parece que tenemos esto no sé si puede hacer una de estas skin ya que se ha estado comentando mucho pero me parece que la silueta no no es no es similar por aquí tenemos la silueta pero bueno campeones hasta aquí lo que viene siendo la nueva agenda semanal like compartir y suscribirse en la noche les traemos más información acerca de este evento se me cuidan chao chao